Bebo y sus teclados Y que tal a todos damas y caballeros Los seguimos invitando a que pasen a la pista Desde Santana, Chautempan, Claxcaldita, La Bella Desde la cuna de los tacos Estamos con todos y cada uno de ustedes ¡Ale, Bebo! Y todo el mundo baila Mamita mi médico No juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo Y no vale la pena Por eso yo he pensado Que en esta noche vuela Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Yo pienso bailar mucho Al ritmo con Candela Con Olga, con Martina Con Luisa y con Elena Por eso yo he pensado Que en esta noche vuela Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Las nenas con las nenas Bailándole, chicos Y continuamos con esto, vámonos bebo, dice Y continuamos con esto, vámonos bebo, dice Y más arriba la mano, Marcolina Marcolina, ponme la mano aquí Marcolina, ponme la mano aquí Me doy sus teclados, me doy sus teclados Nada más toma que estando la mano Gracias Gracias Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo